Ponme el número telefónico a ver qué dicen esa gente de Conérico, de Nueva York, de New Jersey, que siempre están al tanto sobre esto de la justicia, de estos delincuentes, reincidentes. ¡Buena! ¡Adelante! Buenas noches, hermano. Díganle al mundo quién nos habla, que es un hombre fiel a este programa. ¡Amén! Le habla a Víctor de Yonka, hermano. ¡Saludo para usted y su familia! ¡Víctor, dígame, dígame! ¡Amén, igual! ¡Esto delincuente! Bueno, hermano, a veces la policía quiere y hace su trabajo, pero hermano, es que hay un plan allá que nunca vamos a entender. Hablamos y queremos y luchamos y nos independizamos de los haitianos. Hablamos de los haitianos, pero nosotros tenemos una justicia más atrasada que los haitianos, porque los haitianos, aunque sea la misma banda, los quemen, los pusillan, los que se pasan allá muchos. Pero ya los delincuentes de poderes de arriba, narcotraficantes, vean cómo lo tienen con inmunidad, con todo. ¿Quién diablo es que vaya a hacer justicia en Dominicana para los pobres? Viese un pobre, como le hicieron a esa diputada, tuviera 20 años por un tabaquito o un pollo que se robe. Entonces, ¿quién diablo es lo que hay que creer, señor presidente? Antes de ir, ponte dios y pa' la iglesia. ¡A tuve a favor! ¡Ay, mi madre! ¡Visto! ¡No van a corte el programa, amigo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Adelante! ¡Buenas noches, Javier Slipijalo, es tuyo! ¡Javier! ¡Dímelo! ¡Tenemos que darle un chance a Candelier de nuevo, Javier! ¡Dígale, presidente! ¡Tenemos que darle un chance a Candelier de nuevo, Javier! ¡Tenemos que volver a poner a Candelier! ¡Sí! ¡Tan que sean dos años para que nos arregle el país un otro día que ayude al presidente! ¡Chandelier, el Chapeo Bajito! ¡Claro! ¡Manto un pica de una vez! ¡Gracias, Elipijalo! ¡Chaopeo Bajito le aplica a Candelier! ¡Pedro de Jesús Candelier! ¡Buena! ¡Valentín Reyes! ¡Lo que hay que arreglarle! ¡Ay, Valentín, dime! ¿Qué vamos a hacer? ¡Gente roban hoy y roban mañana! Entre abogados y jueces han hecho de la justicia dominicana un desbloque. Los problemas no es la policía, como dijo Víctor. Es los jueces y los fiscales y los abogados, ladrones, todo. ¡Ay, mi madre! ¡Gracias, Valentín! ¡Esos jueces tienen casa y residencia, señores! ¡Eh, viven como si fueran tutupote! ¡Como decía! ¡Buena! ¡Valentín! ¡Eso, eso, eso es buena! ¡Buena! ¡Aló, buenas noches, profeta! ¿Cuántas veces yo voy a decir al programa que lo que hay que cambiar son los fiscales y los jueces que son corruptos, que se venden? ¿Cómo va a ser que un agente de 2013 hagan atracos y atracos y estén sueltos? Y uno se roba un salami y hay que meterle 15 años. Eso no se puede. Abinadez tiene ahora esos cuatro años que resolver ese problema. De los jueces y los fiscales, cuando sacan uno de esos, el fiscale que lo metan preso igual que el delincuente que sacaron. ¡Buenas noches! ¡Llévame! ¡Vamos comerciales! ¡Ay, mamacita! ¡Dios mío! ¡A arreglar la gente! ¡Vámonos!